hola amigos bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a estar mostrando una receta muy sencilla súper económica y muy fácil de preparar es pescadillas de sardina y por aquí tengo los ingredientes aquí tengo una sardina enlatada que yo previamente ya abrí los lomitos y le saqué un huesito que tiene adentro porque no me gusta su textura así que abro la mitad a la mitad los lomitos y le saco el huesito y el caldillo de jitomate donde viene no lo voy a ocupar nada más las puras salvinitas aquí tengo un buen hojito de cilantro picado una cebolla picada y aquí tengo cuatro jitomates picados por aquí ya tengo un sartén calentando le voy a agregar aceite para que se vaya calentando también vamos a ocupar aquí tengo un kilo de tortillas espero que con este kilo me alcance yo creo que sí porque no es mucho y les sugiero que las compren este recién recién hechas en la tortillería para que no les cueste trabajo este hacer las pescadillas porque si ya están frías las tortillas pues hay que calentar las porque si no se rompen así que mis tortillas están calientitas para mí va a ser más fácil que preparar las pescadillas hasta que se caliente el aceite empezamos a preparar ya que se calentó con nuestro aceitito le voy a agregar las cebollitas y la voy a sofrir ya que mi cebollita está transparente le voy a agregar el tomatito y voy a dejar que se sofría también le voy a agregar sal y pimienta le voy a agregar una media cucharadita de sal y le voy a agregar un poquito de pimienta y voy a dejar que se sofría tantito ya que el jitomate está bien sazonadito le vamos a agregar la sardina y la vamos a despedazar aquí con el jitomatito para que vaya agarrando su sabor ya que despedace bien la sardina le voy a agregar el cilantro y lo voy a dejar aquí unos 5 minutos para que se sazone todo completito y para que se seque un poquito el caldillo de jitomate que soltó para empezar a hacer las pescadillas aquí ya estuvo mi guiso de sardina así que ya lo voy a retirar para empezar a hacer las pescadillas y por aquí voy a poner otro sartén y le voy a agregar suficiente aceite para ponerlo a calentar que se vaya calentando el aceite mientras voy preparando las pescadillas bueno pues ya voy a ir armando las pescadillas le voy a ir agregando la sardina y en este topercito los voy a ir poniendo mientras se caliente el aceite para irlas friando ya que mi aceite está bien caliente y ya preparé mis pescadillas las voy a ir agregando al jartón para que se vaya friando ya que están bien doraditas por un lado las voy a ir poniendo por el otro lado para que se doren muy bien ya que se doraron bien las voy a sacar y las voy a poner en este escurridor y así voy a freír todas mis pescadillas o las que nos vayamos a comer y bueno pues como ven aquí ya estuvieron nuestras ricas pescadillas que yo voy a estar acompañando con una rica salsita de chile habanero y chile de árbol que preparé así que espero que esta receta les haya gustado como ven fue súper fácil de preparar si les gustó regalen un like suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y nosotros nos vemos en un próximo video muchas gracias por ver bye bye